¡Gracias! ¡Tranquilo! ¡Vuélcalo! ¡Vuélcalo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya es tuyo! ¡Vale! ¡Vale! ¡El colo! ¡El colo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alto el dos! ¡Arto! ¡A todos! ¡Las cenas se protege! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Él Salvador! Levanta, levanta y pega. Al medio. A la cabeza. Segunda, eh. A la cara no, tío. Segunda ya. Venga, Mar, que te vas a orientar abajo, no, niña. ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba yo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alto! ¡Felizando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mar, no ve dónde va! ¡Mete rodillas, coño! ¡Mere! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Gracias!